Una fuga se registró en el Centro de Adolescentes Infractores de Ibarra, en la provincia de Imbabura. Ahora la justicia investiga cómo un adulto y dos menores huyeron del lugar. Nuestro corresponsal, Cristian Tinajero, preparó un informe. Dos venezolanos de 15 y 17 años, junto a un ecuatoriano mayor de edad, escaparon esta madrugada del Centro de Adolescentes Infractores de Ibarra. Los dos extranjeros habían sido aislados por robo, mientras que el ecuatoriano cumplía una condena de ocho años por asesinato. El coronel Emerson Uvidia se refirió al tema. Acudimos al lugar, al CAI, y se verificó primero la constancia de los adolescentes que se encuentran en el interior. Entonces ahí se pudo percatar que faltaban tres personas. Y se activó ya los protocolos para las unidades de inteligencia e investigación para poder capturar o recapturar a los adolescentes. Durante la mañana de este martes en la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, se desarrolla la audiencia de formulación de cargos contra los tres agentes de control penitenciario que estaban de turno durante el escape. Cabe destacar que una fuga anterior se registró en este mismo sitio el 22 de junio pasado, es decir, hace menos de un mes. Suscríbete y no te pierdas de ninguna noticia de Ecuador y el mundo.